Hola a todos, soy vuestra comisión favorita, vengo acompañado de Ashen One Vamos a ver Mi escoria de mierda la llevo encima, ¿verdad? Sí, la llevo encima, la recuperé El bueno de Pepe Aquella es la copa a la que yo me refería Que me dejé sin explorar Y me he equivocado He atacado sin querer Y allí no había, por ahí detrás no había nada Vale, entonces eso, el Spiderman Resulta que me he puesto a revisar Termina de grabar la serie hace un rato, esta mañana Y ella mete los vídeos brutos A la carpeta en la que tengo los vídeos en bruto Para cuando vaya a hacer el top 10 Pues tengo ahí los vídeos ya listos Y visto que en la carpeta de Ashen había 5 Y digo, ¿cómo que yo hay 5? Si de Ashen se los llevo 4 Y es que se resulta que se me extravió Un capítulo de Spiderman Veas el capítulo 4, que fue en el primero En el que aparece Sable Hay que dejar que ir aquí Y lo he resubido pues ahora Cuando he visto que se me había extraviado ese capítulo Había puesto que no se escribiera el tweet Pero se ha mandado el tweet por, no sé ¡Moder! De un golpe Así que resubí el capítulo 4 Le cambio el título a los siguientes El 5, 6, 7 y todas esas mierdas Y he subido el que le tocaba ¿Escucho? Pasos Vale, ya no escucho pasos Vale, entonces en este episodio Como dije, cada episodio quería intentar Más o menos hacerme una zona Zona... La mitad o un poco más de la zona Así que en este episodio Bueno, en este episodio En este primer... ¿La hora? ¿Ahí arriba? No En esta primera hora Terminarme esto Que me lo dejé a... A la mitad Porque era jodidamente grande Hay un huevo de enemigos Y muy poderosos Por cierto Voy a meterme primero a la cueva Porque me tiro pa'lante Y se me va y la pinza Porque lo que digo Es... Efectivamente Que la ladera es jodidamente grande Más o menos llegué a la mitad Pero es que resulta que Aparte de quedarme Todo lo que pone en ladera Veas, todo ese cacho Me queda volver aquí Para ver la cueva En la que está el objetivo ese Que está brillando en amarillo Su puta madre Y es que mira Esto ya es la zona final O sea, es que tenemos el final Ya aquí al lado No se vea que fuera tan corto Y aún siendo tan corto Llevo Llevaré ya 6 Horas, creo Vale, espérate Cangrejo Se viene ¿Por qué no va a la ladera? Madre mía Reventado Escupe Escupe mierda O es que hay una araña A ver, aquí tengo que llevar A la linterna Vale Ah, pues no hay una Maña mierda de cueva, ¿no? Eh, no es tan mierda Tiene musgo ¿Algo en el techo Que pueda caerme y matarme? No Así que eso Mínimo hasta que no terminen Los guiones Y los locutes Porque Voy Me pongo con un vídeo En vez de locutarlo todo del tirón Porque como tampoco termine Todos los guiones del tirón Locuto uno Y lodito Y así tardo la vida En vez de tener ya todo listo Para En plan cuando no puedan molestarme Pues me pongo a editar A mi rollo Eso Los dos vídeos que dije No tienen nada que ver De hecho En realidad Tengo que hacer un tercero Pega con magia Los cabrones Y llevan Mi mismo hacha O sea Aparte del introductorio Hay otro Que son los documentos De De Ansem Porque Los documentos de Ansem Cuentan Un huevo de cosas En cuanto a De dónde vienen Los sin corazones Cómo llegaron Los mundos El viaje entre mundos Los sin corazón Pura sangre Y los Y los emblemas Así Le he hecho Su propio vídeo El cual No me he metido Con él todavía Porque no sé De dónde coño Voy a sacar Tanto vídeo Para Eso Porque Ansem No tiene Ansem Refiere más a Xehanort Porque Ansem No tiene tanta Xehanort No tiene tantas Cinemáticas En el juego Como para Uno grande Ocupar un vídeo Y ese Es el principio Del mapa Estupendo Ahora No creo que pueda subir Encima de esa pirámide Y luego el tercero Que también lo expliqué Creo Creo que lo expliqué Sí Es un Es un vídeo resumen A lo que se está viendo En los trailers Del Kingdom Hearts 3 Porque al final Ya que me los he tragado Todos Pues Yo que sé A lo mejor Alguien Porque yo A medida que los veo Lo pienso Digo A ver Yo comprendo Todo lo que estoy diciendo Pero alguien Que no tiene Ni puta idea Va a comprender De lo que hablo Tipo Sí Agua está en la oscuridad Pero ahora cuando ves El trailer de El trailer de Kingdom Hearts Trener Que Agua Se ha convertido En un Bessel de Xehanort Es como Se entenderá Que Agua Se ha quedado aquí En la oscuridad Y de alguna manera Xehanort Oye Ya he terminado Con esta zona Ha Influenciado en ella De alguna manera Vale Pues toda esta zona Está completada ¿No? Vale Ya podemos Bajar a la cueva Lo que viene Siendo un cachito De la heladera Y por cierto Cuántas misiones Vale Ahí no había nadie Con mis Vale Espérate Acabo antes mirando aquí La de Batarán Es esa Amara Sigue sin tener misiones No sé por qué Jokel Ah vale Jokel está aquí abajo Borsa Que tampoco tiene nada Y la de Elia What? ¿Cómo que la de Elia Está aquí al lado? No creo que la de Elia Está aquí al lado Seguramente sea Ah vale Anda coño Joder Pues menos Es más quemada Por mirar las misiones Hola Por cierto Se escucha poco Que otra vez Se me olvidó Hacer la comprobación Bien Bien Perfecto Ake lideraron los oyentes Para cruzar nuestras defensas Mientras estamos mirando A la maldita luz Los oyentes Lo nombraron líder Y nada Es bastante fuerte Como para contradecirles Esto tú Tal vez Regresa al descanso Del vagabundo Pues mira Como tengo la piedra Puedo ir Al descanso Del vagabundo Y los enemigos Que van a respawn Simplemente son los Que están detrás Mía No los que están Delante Así que me viene Me viene bien Y mientras Joggle A su puta bola De hecho Se acaba desde La Efectivamente Se ha teletransportado Detrás mía Hijo de puta Hijo de puta Eh Me morí Me acabo de dar cuenta La vida que tenía No hay quien para Con Joggle Con Bebe Puto amo Mátalo Mátalo Que me cago en tu vida Por cierto Al parecer El componente Multijugador Eh Es como automático Veas Es mi acompañante Es el Componente multijugador Al parecer Si te Yo que sé Si entra en esta zona Y hay alguien Que está también jugando Al parecer Podemos Digamos Digamos que le puede venir A ayudarme O yo ir al O yo ir al suyo Entonces El compañero El De estos Y es gente Random No sé hasta que punto Eso es verdad Pero eso he escuchado Completito Esa es otra cuestión Porque Es eso Quiero que los videos Sean completos Que Te narres de principio a fin Todo lo que pasa en el juego Para que yo que sé Para que entiendas cosas Pero claro A medida que lo escribo Me doy cuenta de que Hay detalles que dejo atrás Por ejemplo No tiene mucha importancia Pero ni siquiera He dicho nada Del amuleto Que le da Caería a Sora El amuleto Este con conchas Que también le daba Acqua Y Ventus Y Terra Que tenían también Uno parecido Ese detalle Un poco más Chicos Es como que Me los salto Digamos Hostia Se han construido Madre mía Pero si esto ya Es un pueblo Echiderecho Bueno voy a ir A la jipa esta Ahora que está En el muelle Intento narrar Todo lo Relevante Voy a odiar Mucho esta serie Aunque la serie Que me estaba deseando Es la de Kingdom Hearts La voy a odiar Mucho por lo larga Que va a ser Se ha echado ya Hasta amarillo Y todo 15 de vida Y siguiente misión Encontrar Y matar A Ake Ake no era El perro Y este barril ¿Por qué no miras Que hay en este barril? Verá tú Se lía Hija de puta Me han cerrado En el barril No Cabrona Me han reivisionado Muerta la traidora A lo mejor Esto es lo que Tiene que ver Con la misión suya Tiene mil cosas Tiene mil Y una puta cosa Me cago en todo De la saga De Kingdom Hearts Anda Mata el transporte Aquí al revés Si o qué Estoy He venido aquí Chachi Vale Ir a susurros Y matar a Ake Susurros ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hacia mi derecha Pero susurros Está ahí abajo O sea Bajando por la cascada Y para bajar por la cascada Primero tengo que bajar por allí Uy Tú eres mi ¡Eh! ¡Mírala! Se pone el equipo ¡Ja! Espérate a ver Para llegar hasta donde Está el bicho aquel En principio Es yo bajo En principio Es yo bajo Y voy por allí Es tupo de grande Es como un dragón Del celda ¡Ay! Podría haber reforzado Mi arma Pero es que Esto parece como Una misión continua Y si yo sin saber ¿Cómo coño Se coge aquello? ¡Hostia! Espérate Que yo no subí Espera Que yo no subí Encima de esto Cargué arriba del toy Dos objetos Ah no Pero creo que intenté subir Y no sabía cómo No quiero volver a pasar Por esta zona Me apetece cero Pasar por esta zona Estos te revientan Cualquiera de ellos A ver si el Healy Healy subnormal Este cae ¿Hace daño a la tía? Madre que si hace daño Y el azul efectivamente Es un golpe crítico Cuando brillan azules Es Crítico Vale ¿Cómo coño? ¿Cómo subo ahí? Haciendo trampas Como en todo en el juego Uy Está mojando a mi ¡No! ¡Tienes! ¡Mira, mira, mira! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pero que revienta! ¡Puta ama! No Voy a intentar subir Como subí antes Ahí tenía que ¡Ah! Quiero lo de quedarme Es que no puedo saltar Mientras me repalo Hace abajo No ¡Ah! ¿Cómo hago para quedarme arrancado Como antes? Le ha hecho un combo Ahí que la ha reventado Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vale Ahora desde aquí Previo subir un poquito más Insertar frase de yo-yo aquí De puto amo Y la tía se teleraporta por la cara Así que Perfecto Coño, hay un par de objetos Hay tres De hecho Danme alguno que sea decente Cabrones Cabezas de flecha En serio ¿Todo esto para cabezas de flechas? Y un alijo de escoria Dame un alijo de escoria grande Como mínimo Cabrón ¿Cómo coño se sube aquí si no? O sea, es que no hay manera de subir aquí arriba A menos que hagan las transfullerías Que yo estaba haciendo Hay dos no de güey Bueno, supongo que bajo por donde subío Cuidado, cuidado, cuidado Que ha cogido mucha carrerilla ahí en esa bajada Ahora, no molestar a los dos hippies de la derecha Vale, cuando subíte a la derecha No han sido molestados Y... Ver y comprobar Vale, 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 vale Se puede La ladera va a ser súper grande La ladera va a ser una zona grandísima Paso de Paso de matapeña Así que, bueno, espérate Mañana es 23 No, es el 24, coño Es el 24 noche Buena Creo que lo he dicho bien Es el campito de antes Estas son las escaleras de bajada Esta es la zona que ya vi la otra vez Que dije, voy a sumarme arriba Que había un objeto Y ya está Y no había nada más Podemos proceder Al descenso Uh, escucho pasos muy grandes Sí, los tuyos Y un golpe Muere puto Así que si mañana ¡Eh! Contra el maje de Jefe Supremo En ropa nueva Así que si mañana Entonces jugaré el Echar un rato por la mañana Al Pokémon Un par de horas Voy a... Voy a... Voy a... Voy a... Voy a usar esto Supongo Metal exótico Madre de Dios 80 O sea Esto me subía de 50 A 55 Las otras creo que me subían De 40 Y eso subía a 80 Me cago en Dios Toma Llevo una piedra a la cabeza De hecho incluso me he despertado A las 8 y media Me he sorprendido de mí También es verdad que me acosté pronto Por eso Si no No llega encima por la mañana Y eso Veré si mañana encima también a las 11 Un rato Dos horitas Dos horitas y poco De... De poquito monsta Let's go Eevee Que no sé si será verdad Que no puedo DJ evolucionar a ese Eevee Y sé que he dicho DJ evolucionar Así lo veo antes de que me lo presten No creo que veamos nada nuevo Ninguno Pero bueno Así puedo decir Que lo he jugado De hecho Ni siquiera le había dado la oportunidad De intentar entrar en el top Porque no cuenta Y el top eso Hasta que no termine los vídeos De Kingdom Hearts Mínimo No No me pongo con el top No había un tío aquí Picando Vale, si me tiro aquí No puedo bajar Subí Venga, voy a tu primera Y parte de cabeza Madre ¡Lola! ¡Hija de puta! ¿Qué? ¿Pero qué hija de puta Que revienta? Que destruye cabezas La cabrona Puta ama La quiero en mi equipo Que le jodan a Pepe y al otro Y a Sorva Sirva Irva No recuerdo su nombre ya Es tan poco importante Tía Porra profética rota No hay espacio Me han dicho que no se puede Eso me estuvieron comentando también Digo, ¿en serio? Que me tengo que poner a capturar Horro Eevee Asumo que la ropa no sirve para nada Así que la voy a tirar Porra También me dijeron Que hay tantos entrenadores para pelear Que se agradece no tener que pelear con salvajes Ah, sí Han añadido muchos más entrenadores en el mapa No, claro Tienen Hay que compensar El hecho de que no peleas contra Pokémon salvajes Entonces, vale, vale Entonces, eso está bien Le dije que eso hará que Que eso habría que verlo Exactamente Porque lo que sí sé es que el juego es mucho más fácil Vale, espérate Porque yo no sé si al bajar ahí Puedo subir al revés Sí, se puede Se puede Sin problema Porque es demasiado A ver, que otra cosa van a hacer, ¿no? Si quieren dinerito Pero es demasiado accesible el juego Para el Family Friendly y todo eso Para los nuevos entrenadores Pokémon Ah, voy a tirar también esto Total, al hijo de escoria Lo voy a coger Y lo voy a usar Por si acaso Vale, por esta zona entonces No hay nada Tampoco veo ningún tipo de salto raro de estos Penteando llegar hasta una superficie Como mucho ese Pero esto no parece que tenga Esto no tiene Esto no tiene nada Negativo Voy a tomarme un ratito ¿Esto lleva algo? Sí que lleva Pero aparte aquí debajo también hay como un hueco Pero ahí dentro no parece No, ahí no parece que haya nada Pero lo que me parece un poco así Dice que necesites el otro juego Para tener todos los Pokémon Pero los intercambios Requieren de la suscripción ¿En serio? Ah, claro Como eso Espérate, ¿de la suscripción? Hostia, que esto es un Hostia, un mago Ya está Ya no hay mago Sonaba como que fuera a explotar Ah, mira Este es el otro camino O sea, yo he tirado de frente Y tenía ese pasillo de ahí al lado Un segundo Vamos, eso ha sido Siempre la misma mierda Uuuuh Hostia Este lleva la misma ropa que yo Me ha copiado la ropa El look Esa siempre ha sido la mierda de De Pokémon De tener que tener los dos juegos Aunque claro Ya más adelante, ¿verdad? Que tienes el online Y pides por internet En plan Anda que no abuse yo poco de esa mierda Para completar las Pokéde Del Sol y Luna Y del Sol y Luna en adelante En plan ¿Me hace falta esto? Y la gente pidiendo Mew En plan, yo qué sé Me hace falta un Charmande, por ejemplo La gente pidiendo Mewtwo Por el Charmande Que si Mewtwo Chini Pero grandísimos hijos de puta Era como ver el mercado de ofertas A ver Un poco más de ofertas Que esté decente Y que pidan algo Una Algo que no sea una puta locura Estoy dando la vuelta Pero simplemente Para ver si hay otra zona Pero entonces Para intercambiar Pokémon en este Estamos hablando de que Tengo que estar suscrito Al internet de Nintendo No tiene puto sentido No puedo intercambiar en offline Madre mía Madre mía Me cago en la mochila Me cago en la mochila Voy a Bueno, lo tiro Lo cojo a la vez Lo uso Y me lo llevo Estos entornos tan verticales No te lo hace Dark Souls Ni de coña Hostia ¿Cómo coño he llegado tú ahí arriba? Antes que yo Tú tienes que poder decirme a mí Balón salto ahí enfrente Parece el bueno Pero cuando tú intercambias Con otro jugador No tienes que pagar por Una suscripción online Conectamos a las dos consolas Exactamente ¡Eh, pluma! Que por cierto Es por aquí donde hay que venir Para las y para esta, ¿no? Ah, pues no Es enfrente Bueno, claro Sería por la zona Hostia, espérate ¿El Ake? Así que Ake, Fiske y Cori Han estado haciendo de la suya Y el Ake que está mangoneando A todo el mundo En las orillas del susurro Ah, vale, coño Que es un tío Creía que era el mon... Digo, está señalando Donde está el monstruo El... Bicho tocho este ¡Ah! Estoy diciendo que lo tengo que tirar bien Pero eso es lo que me ha parecido entender De lo que leí Para combates online Y eso Para combates online ya Ahí sí lo supongo Que los cabritos de Nintendo Te hagan pagar la suscripción Pero es que encima dicen Que va mal Los que juegan a Smash Bros He escuchado que les va Que les va algo regular Ese internet Nintendo va como 40 años por detrás De las consolas Y las consolas van como Otros 40 años Por detrás de un ordenador En cuanto a conexión a internet Ah, bueno Estos son lanzas ¿Y no puedo pillarlas? Ah, sí, sí que puedo Soy gilipollas Soy un montón Ahí no hay nada escondido No La vuelta Para atravesar Dos portones destruidos Uy Que ha sonado ¡Un mago! ¡Hostia! ¡Hijo de puta! Vale La piedra está ahí Está ahí enfrente Voy a terminar de limpiar Esta zona Antes de tocar la piedra Aunque También podía tocar La piedra antes Y así Si muero Pues ya tengo la piedra De hecho Voy a dar Un chupito ¿Dónde ha ido ya? ¿Dónde ha ido la Julia? Ha sido cosa mía Julia ha volado ¿Qué ha salido volando? Que ha volado Literalmente Con tanta fuerza Que la ha propulsado No me toque Vale, mira ¿Qué es lo que hay por esta zona? ¿Ahí estamos? No No parece que haya nada aquí Ni siquiera una hueva Vale, voy a la piedra Porque me fío un poco De mi en realidad Ahora entraré ¡Ay, Dios! O menos mal que no he entrado ahí Lo que se ve allí Que no sé si se verá en el vídeo Es un bicho sombra De hecho Que tiene los ojos rojos De esos que te destruyen Básicamente Ey, bicho ¿Qué pasa? Me vas a llevar a base En realidad Me vas a llevar a base ¿Quiero? Ah, mira En la Ahí detrás tengo una de las misiones Vamos a barrar Y un segundo Que me barbadea el móvil Quiero saber ¿Qué es? Es Me llamo Era mi mamá Pues eso Ya parece que tenemos Un pueblo medianamente decente Aquí todo el mundo Ya ha terminado sus casas Vale Las hipas de las lanzas Y ya un par de casas De puta madre ¡Míralo! Tiran hasta chimenea Hasta caldera ¡Eh! El baúl Cierto, el baúl El baúl que se me va la pinza A ver, que me mete el panel Mmm... Pa' dentro 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 Las pérdicas estas de metal Voy a meter Esto porque tampoco estoy haciendo lanzas Y me queda el musgo Para mejorar mi hacha runica Un poco más ¿Y tú no tienes ninguna misión? Eh, a ver si tengo algún Una runa de estas nuevas Aumenta ligeramente la regeneración de vigor Tu costa de vigor del ataque O sea, mis ataques cuestan menos vigor Está bien Puertas reserv... ¡Uh! Ganas la habilidad de abrir en solitario Puertas reservadas a compañeros 50% de resistencia al daño Mmm... Vale, espérate ¿Cuáles...? ¿Tengo alguna de daño? Tu vigor aumenta Salud extra Con el tiempo aumento Vale, me voy a quitar estas Desequipar Y me voy a meter resistencia al daño Un 50% Y tanto De cabeza Coño, tiene unas casas de puta madre Súper bonitas Vale No puedo entrar en tu casa Esto no es nada Tío, faltan casas aquí ¿Qué pasa, compañero? Voy a... Nah, nah, paso de... Paso de mejorar el... El chupito Voy a meterle una mejora... Al arma Eh, ya está aquí Porque ya han terminado el pueblo Vale, me alegro por ti Sad Ah, 17... Tío, 16.500 ¿En serio? Ahí llevas Espérate 17.500 Yo he utilizado como Tres o cuatro de estas No, he utilizado tres No sé Asumiré que el... Asumiré que el juego Ha hecho bien las cuentas Imbuidos de ceniza Plus uno Ahí lo llevas 26.000 Toma Quiero reventar cabeza ahora Susurros Let's go Vale Hemos dicho que... Hemos dicho que... Mira, eh, aquí otra Aquí otro hueco de estos O no No puedo hacerle rampa a ese hueco de ahí Espera No, no puedo ¿Y si lo hago desde aquí? Ese espacio ni siquiera existe Vale Dejemos de intentar Eh, mi barra de vida supera La de stamina Parecía que no lo iba a conseguir Pero sí Toma La stamina tarda un huevo en regenerarse En empezar a regenerarse Tarda bastante Vale Eh, mira El bicho sombra ha hecho de su aparición aquí Cuidado El mago El mago es un kamikaze Así que no es un mago Es un kamikaze Se viene Se ha rematado ella El efecto de sonido ha continuado Incluso post-morte Hostia Enemigo nuevo Me da a mí que ese agua va a matarme ¿Y si? En tu boca En tu boca En tu boca Vale, ya Vale, ya La tía reparte hostias como panes Ah, son zombies Como los que invocó el segundo jefe El que maté Mira, mira, mira Mira, mira, mira Que le ha quitado Como El 85% de la vida De un guantazo Ah, que no, hunde Ah, sí, sí que hunde Oh, shit No Bueno, tengo la de este ahí al lado Y el bicho sombra creo que no reaparece Puta vida Me cago en No He visto un rastro sombrío ahí No Y el ma O sea, el mago no reaparece Pero el bicho sombra así La tía me ha rola Pero completamente La tía estaba tocando suelo Hostia, le he dado Está bugueado Creo que está bugueado Dentro de la pared Se estampó Muy fuertemente Ah Uy Ahí ¿Veis? Pero es que la tía ha hecho como que se ha peleado contra algo en el agua, ¿no? Ah Porque aquí sí hay suelo Hija de puta Ahí sí hay suelo Roleazo Pero bueno Hostia, hola Esta es mi piedra Mi isla No, quiero linterna Más musgo Chachi Aquí también habrá fondo Supongo Sí que lo hay Eh Mi objeto Mi objeto se va flotando No No Hice un tío Mi objeto No, coño Que yo quiero la Lámpara Peta un poco el juego Uh Esos son nuevos Hostia, puta Ay Dios Que son como un cojo ¿Qué? Que se me ha desconectado Hay Hijo de la gran No, me han matado porque se me ha desconectado el mando ¿Qué conste? Me cago en el mapa Mira Mira que allí me puse a mirar Baterías o pilas recargables Porque ya han muerto Creo que ya han muerto como 3 o 4 de las pilas mías Vamos a tener un problema grande Si resulta que incluso las pilas estas Porque una me la acaban de dar Antes Que estaba en un reloj Y la estoy cargando Mmm ¿Cómo esto la está cargado? Vamos a tener un pequeño Problema Enciéndete mando Vale Por ahora se ha encendido el mando Por ahora se ha encendido Otra vez Otra vez Lo voy a matar el hippie este Y el mago no estaba Por cierto Peta O sea Yo he mirado aquí Mira ¿Ves? No está el mago Ah, pues sí, sí que está Es que estaba sentado Mira, ¿qué pasa si te hago así? Toma Toma Antes de saltar La estamina Muy importante Tontillos Simplones Mueren todos Uno o dos Y este es especial parece Porque me llevo un poco más que el otro Chupito No está A ti A tu puta casa Recoger No Se hundió también No te pongas en medio Aunque no tienes hitbox Me fío muy poco Fuera No Vale Y ahora ¿Dónde estás? Really? Really? Necesito otro compañero Porque yo solo lo puedo Uh, que viene Bueno, le quita un buen cachito ¿Ves? Es como un Guau Apenas le hago daño Es una pena Le hago poco Bastante poco Necesito otro Compañero Yo solo no me fío de mí Si ponlo hacia arriba Hace eso Que no sé qué coño Lo que significa Ah, bueno, espérate ¿Puedo verlo aquí? En verdad Soy el poño ¿Puedo verlo aquí? Sistema configurable Bueno, ¿no está puesto? Ah, no está puesto Creo No sé Mecánica de juego No Controles Vincular entradas Llamar Con un gesto al compañero Vale, pero ¿Y mantenerlo hacia arriba? What? No viene O sea Si yo pulso hacia arriba Hace eso de llamar Pero si lo mantengo Hace Eso amarillo Que no sé lo que significa Bueno Posiblemente me arrepienten la cabeza Y la boca ¿Yo voy preparado? Vale, así en este momento En el que han empezado a salir ¿No? Muere, puto Toma Vale, va uno Te he indicado A lo mejor me he indicado Eso es el objetivo Vale, parece que ya son Tienes un golpe Igual que yo Que he dado ahorro Que he dado ahorro Hijo de puta De esos Quiero a la tía Me hace falta La tía ¿Dónde estás cuando te necesito? Tu puta casa Ahí está 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 ¿Eh? ¿No hay otro perro más? Todo tuyo No tengo frutas de estas Voy a pillarme una Voy a pillarme una seda La maldición de confiarse En estos juegos No te puedes confiar Absolutamente nunca Buena Nunca puedes ir Y decir Bien Ahora sí que puedo Ahora sí que sí Es que más rápido No capto El nanosegundo En el que tengo que esquivarle No lo capto Por cierto También he leído antes Que al parecer Darkseid Al El Darkseid 3 Del cual Vi un Vi un trailer de gameplay De estos últimos Que salió Antes de que el juego Llegase a salir De su ficha de lanzamiento Y Parecía un montón Dark Souls Lo parecía Pero un huevo Y al parecer Han metido Esta semana Creo que fue El miércoles O así Han metido Un parche Para que el Para que el juego Luzca más Como los primeros Como el 1 y O el 2 No sé exactamente A qué se refieren Porque como no jugué Ninguno de los dos primeros No tengo ni pute Otra vez Me cae el agua aquí Por favor No te caigas Todo el agua también Ay Dios Me cago en tu puta madre ¿Sabes? Me cago en tu puta vida Me cago en tu Es que lo sabía Digo Verás tú que se tira el agua Se tiró Voy a oscuras Me da igual Porque voy con mi hacha Oye pues no quitan tanto Me ha quitado Ese cachito A mi los primeros Me recordaban más A los Soul Reaver Y el tercero Al parecer Era muy Dark Souls Vale Había otro Que no he visto Vale He visto al otro Sí hijo de puta Se ha puesto de pito Cuidado Chupito Chupito Vale Por fuera Chupito Queda un esqueleto Queda un esqueleto Se levantó solo uno De los dos Por favor Que venga Rocompañero Necesito Rocompañero Por eso Vi solo la portada Que habían Metido un parche Para hacer que el Tres Fuera más como Los primeros ¿Qué? ¿Han doblado? ¿What? ¿Qué van a doblar Kingdom Hearts 3 Al español? Al castellano No jodas ¿Por qué tengo Mis trajes de X aquí al lado? Ah vale Porque está para abajo ¿Qué? Acabo de A ver Pegaría Porque el 2 Estaba en castellano ¿Qué? Al derreteo Algo Porque ahora mismo No lo estoy viendo Por aquí No No veo la noticia Y eso que sigo Unas cuantas Y eso que sigo Unas cuantas De páginas En Twitter Y no solo Españolas Uf Creía que iba a caerme Algo del techo Oh shit Sí, sí A ti sí te deja Eres moderadora Bueno, es verdad ¿Para qué? A ver, se le retió eso mismo Pasa el enlace por aquí Compañero Uh, vaya cueva, ¿no? Compañero Ahí está Bueno, espérate Ahora lo veo Cuando termine el ¿Cuánto grabación llevo? Hostia, que llevo 46 minutos Mierda Necesito ver esa noticia Pero lo que viene siendo ya ¿De dónde es, por cierto? Ah, ¿de la remedia? Así suena a Kingdom Hearts 3 doblado Pero... Pero es un fan-do ¿Qué decir? ¿Es gente que ha doblado el juego? ¿O gente que ha cogido, por ejemplo Audios del Kingdom Hearts 2 en castellano Y los ha metido ahí? Cuidado, espérate Porque este es otro Que está ahí tumbadito Que se cree que no lo veo ¡Luz! Venga ya Que yo también se hace eso Cabronazo Me cago en Dios este bicho Ah, vale, coño Es el... Que no tengo estamina Un golpe más Un golpe más Ahí estamos Ya estoy tenso No tengo compañeros Y ya estoy tenso Lo he visto en Facebook Pero he buscado una noticia Y por lo visto será con las voces del 2 Esa es la primera página que he pillado Estoy buscando Vale, vale No he visto... Vamos, eso mismo No he visto que ninguna haya dicho Una por aquí por Twitter Aunque claro, como es en castellano Asumo que a las inglesas le da... A las inglesas le da esto absolutamente igual El juego ya está en un sitio más nativo A ver qué encuentro Dale, dale fuerte Pues mira, María María ilusión Las voces del Kingdom Hearts 2 me... Me gustaron Dije que Sora tiene la voz de... Creo que... ¿Era Sora o... No, Sora? Sora creo que era Que tiene la voz de Asketchum Te he visto Pero he dicho Voy a coger el objeto No creo que tú vayas a matarme Hostia, que la copa acaba aquí Que ya ni más... Anda, coño ¡Wow! ¡Hijo puta! Que ya ni más copa Parece que sigue ahí al fondo No, espera, allí hay algo O sea, sí que sigue Pero como ya con... Como todos los Kingdoms al último Los he jugado en inglés Ahora de repente va a sonar raro Como ya... Ya se identifica cada personaje Incluso en japonés ¿Qué? No sé si ese bicho Quiere que me tire ¿Por qué no me vio matar? Pero es que hay más cosas ahí No, la que si me tiro me mato De tantas veces que he visto Los trailers del 3 Las voces en japonés También las identifico ya A ver, mapa ¿Qué me dices de esta cueva? Mapa dice que... Mapa dice que me puedo matar Si me tiro Es que no lo sé Ahí van objetos De hecho hay un señor sombreado Allí arriba Y esto parece el... No sé, parece el típico salto de fe Pero ahí abajo hay piedras No me la quiero jugar A tirar mi perder A ver, son 11.000 No, tampoco es la gran cosa Es que no sé Voy a dejarla pasar por hoy Por hoy voy a dejarla pasar Y voy a ver si se la veo a otra persona Y si se la veo a otra persona Que se puede tirar por algún otro camino Pues vuelvo aquí ¿Me va a dar mucha pereza? Sí, bastante Pero volveré I'll be back Yo lo he jugado todo en inglés Es que claro, es eso Ahora de repente Volveré a escuchar solo en español Va a ser raro Me parece que al final Se les iba Se les iba de tiempo Me haces la tiempo Sacarlo simultáneamente En todo el mundo Pero está bien poder sacar Bueno, pues sí Yo que sé Que me tiene Como los... Como la gente de Supergiant Games Que eso saquen el juego en inglés Pero luego meten un parche en español Aunque claro No es doblaje Sino subtítulo Pero igualmente Ya están metiendo un parche Con algo en español Vale, la piedra está ahí enfrente Tengo tres... Tengo tres chutes Tengo tres chutes Creo que puedo ir perfectamente A donde está la cueva aquella Que también hay una piedra Y... Y allí regeneran mis chutes Uy, tú eres nuevo también Ah, no, tú eres el mago El mago kamikaze Por aquí se iría El bicho de ahí arriba Pero no es el bicho Lo que me interesa ahora mismo a mí Si no me equivoco Hola, mago Que destruye la jipa Vale, el señor está por ahí arriba ¿No? Vale, voy a mirar primero Por aquí arriba Eh... Te invitamos a Tensuya Nomura ¿Sí o qué? Pero de Kingdom Hearts Supongo, ¿no? Porque Tensuya Nomura Ha dejado Square Enix Y va a fundar su propio estudio Ahora Lo cual Me parece bien A ver qué es lo que este señor puede hacer Ahora después Ahora después Le digo los enlaces Y los chequeo Un momento Buena O sea, la botana en realidad La estamina es rapidísimo Me cago en Dios Voy a pedazo de zona, ¿no? Joder Entre toda la zona que hay por ahí Y toda la zona que hay por aquí ¿Dónde está este señor? Vale, está en frente a la izquierda ¡Hostia! Cabrón ¡Oh! No me quedan chutes No me quedan chutes Es que ahora mismo no puedo Eh... Eh... No No podría explorar Porque no tengo chupitos Bien Me morí A ver Mi niña Prioriza primero Matar al hippie este Y luego ya me revive Tú con tranquilidad Otra televisión está ahí dentro Está por ahí Pero yo voy a pillar la piedra Uy, el agua El agua hace cosas chungas en la caída No voy a tener transportada Eso es lo de la manía Como si esto fuera Souls Vale, hay un objeto allí Pero lo que yo busco está Arriba no O sea, está ahí enfrente Vale Pues mira, ya que estoy aquí En realidad Voy a entrar dentro de la cueva Que era esta de aquí Y ya a la salida Hacemos un... Un rico barrido exterior No No No, hijo de... Qué hijo de la gran puta Se puede ser Porque de aquí no puedo salir Qué hijo de la gran Si me sale Si hay por casualidad Las noticias en Twitter Lo podría mirar aquí Pero te voy a entrar en el de hobby Hobby ¿Hobby consolas de las que no sigo? ¿Has visto el anuncio de Aquaman? Que los está súper petando en cines El anuncio decía que los está petando De manera muy poderosa Y la peli se estrenóye Mi niña Te necesito Que sin ti no soy nada Lleva escudo de hierra Así que asumo que... ¡Eh! No, pero a ti no te quiero Toma ¿Tú quieres ver la peli O a Jason Momoa? Aquí las cosas claras ¡Muere, puto! Yo quiero a la tía, ¿no, tío? No hay nada por aquí Ah, no Una luz Enfréntate a Amiren Bueno, a Amiren Ambos Ya A mi Aquaman no me llega a llamar Ni aunque lo haga Jason Vamos a... Como Caldrogo Vale Pero no me... No sé Es que Aquaman no me llama nada Ni aunque esté bien hecho Bueno De hecho es que ni siquiera he visto El Raider de la película Ahora que lo... Bueno, sí Ahora sí lo he visto Porque lo vi antes de la tele Ahora sí lo... Mierda Eh... Tú, 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 tú Joder En Twitter no ha puesto nada Los de Hobbit Consola Vuestros muertos, ¿sabéis? Ahí que hacen fuerte La que sí quiero ver Es la de Spiderman Del multiverso ¿Es una hueva? No Es una caída Nada No Ha sido mi audio O el juego Lo que ha petado un poco ahí Ah, miren Hay un esqueleto ahí Madre mía Están muriendo los FPS Joker, quítate Hacha de privación Madre mía Te privo De la vida ¿Esto es algo? Creo que fue un personaje Muy abandonado Y parece que... Que ahora estamos mejorados La verdad que Aquaman Nunca ha sido La alegría del huerto Creo, creo, eh No conozco hasta aquí Hasta dónde Aquaman es un... Es un favorito de alguien En los cómics Ajá Pero la modernización Ha quedado bien Buenas Me recuerda la cueva De la película de Tomb Raider De la última Ah, vale La que hace de... La de la nueva Lara, ¿no? A mí me recuerda un poco más Y aunque no tiene absolutamente nada que ver con una cueva Al pasillo de... Al pasillo de... De... De la nave de Alien vs Predator No sé por qué No preguntéis Pero me recuerdan A esos pasillitos estrechos Así como los FPS que mueren Aunque lo de Alien vs Predator Era una nave No una cueva Pero no sé por qué Me recuerda eso Sí, en la primera La de la nieve ¡Uuuh! 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 Que esto es cosa seria ¡Uuuh! 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 Yo qué sé En mi cabeza puede... Puede ver Un... Un cesto de estos Los que echas frutas En un juego Y pensas automáticamente Dying Light Por ejemplo No sé Enlaza cosas con... No sé Cosas burradas Por el sitio Será por el sitio estrecho y oscuro Es que es eso Será por la forma simplemente Y los del cesto de fruta Y pensas en Dying Light Lo he dicho porque realmente lo he pensado No sé en qué fuego En qué fuego En qué juego fue Y habló de hace poco Que fue lo vi Digo Hostia, Dying Light ¡Ja, ja! Te escondías de mí Mierda No, por aquí no se pasa Esta cueva... Esta cueva con puerta doble Es un jefe Como Utoko O Ukoto O algo De hecho tengo la máscara Vamos a confirmar el nombre Ukoto Es de Ukoto Aquí va a haber otro jefe Entonces ¡Uy! ¡Ja, ja! ¡No vayas a morrer! ¡No vayas! ¡Cárgate! ¡Me cago en su muerto! Como este lleva la linterna Voy a ir así ¿Qué coño suena tan... Es súper siniestra Y la música no va mejorando No mejora la situación Sitios estrechos y oscuros La verdad es que no tiene nada que ver... Es que es eso Es como si veo Un jarrón de esto Y pienso en... Yo que sé En Call of Duty Madre de Dios ¿Estamos en un juego de miedo? Tengo que ir con la linterna Porque es que si no veo una puta mierda Es que no veo nada Hola Nada ahí detrás ¡Míralo! A lo suyo A ver que vaya matando Vale, lo dicho Hay un buen pasillo ahí Vale, eso será para subir ¡Wow! Se escuchan ruidos de fondo ¡Puto! ¡Hostia, que sonres! Cuando bajo la estamina a cero Tarda un huevo Tarda un huevo en regenerarse ¿Cómo tío la estamina? La linterna La linterna se la están por aquí en la cabeza Y lo mato antes ¿Ese es jarrón? ¡Ah, coño! Está asustada Vale Digo Tiene patas de araña ¿No? Es que está sujeto ahí La música mete mucho en el tema Me he muerto Y no me he dado cuenta ¿Se puede bajar ahí? Sí, sí Por ahora sonido ambiental Con... Como con choques Con... Como si hubiera aquí gente moviéndose ¿Yo he venido por allí? No lo sé Pero me mola Me mola la ambientación que tiene ahora mismo Me tiene tenso Enreso Y que son todos pasillos Por lo que te puedes caer Como esto Que viene Que viene Ya está Bien hecho Medi... Buah, Medi Navis También... También, también, también Buena referencia Uy, no ¿Qué dice? La tengo en milita de reproducción De bandas sonoras de anime A veces En plan Quiero... Quiero algo místico Mágico y misterioso Especialmente La... La banda... La... La más... Coño, la más famosa La de First Slayer puede ser Primera capa No sé si era esa Que es 10 de 10 Ahora no sé cuál es el camino Bueno Por allí parece que hay objetos Pero es que esto sube En realidad hay que bajar La puerta... La... La puerta... ¡Uy, no! ¡Tu puta madre! Otro Dos ¡Hijo de puta! ¡Punto me! Pero, 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 pero... Pero, ¿yo qué? ¡Maldito perro! ¡Ayúdame! No, no, que yo a veces me pongo... Me pongo una lista de reproducción De bandas sonoras de anime Y mi dinamín me la pongo a veces Pero creo que al final De las que... De las que más me repito Es la de... Es esa La de First Slayer ¡Me ca... Menos mal Esta vea reacciona el compañero a tiempo Pero estas no son como... Como la otra Esta tiene los ojos morados La tocha tiene los ojos rojos Esa es la que te revienta Musgo sabio Vale Ya tengo para la siguiente mejora del... Del hacha, por cierto Uy, horror Es que ni siquiera me dan nada Ratas Vale A ver Esta parte ya está vista Ya, por cierto Medinavis vuelve ahora en... ¿Vuelve en enero? O vuelve Enero, febrero, marzo O vuelve en abril Viene para la temporada... Fresh... No Fresh Slayer, no Capa Fresh Primera capa First F F-I-R-S-T Primera Primera capa En español Espera, ¿por dónde era? Eh, una pluma La segunda temporada de... De Mininavis Quiero decir Pero además le van a sacar una película recopilatoria de estas Vale, era por aquí, ¿no? Supongo Yo el tuve matando Vale, yo vine por aquí El camino de enfrente Y el camino de la izquierda Vale A ver, llego yo Después del último golpe Y a chuparla Que no sé si me han dicho ya la fecha Sé que en 2019 vuelve la segunda temporada de Mininavis Pero no sé si era... Si tiene fecha Si es ahora en otoño Veas, en enero, marzo, abril O si ya... Es para mayo Para la temporada de... No Enero, febrero, marzo O para la temporada de primavera De abril, mayo, junio Y si no, no sé Cuando vuelve Lo que sí sé que vuelve Enero, van Bushman Y Mob Psycho Me cago en Dios ¿Tiene una pinta la segunda temporada de Mob Psycho? Me cago en Dios Estoy... No lo veis Pero estoy matando esqueletos Que están y tiran en el suelo tal cual Hachas podridas No Hay un objeto ahí enfrente Pero no sé cómo acceder a él Quizás tirándome Cuidado Más que nada, cuidado con ese El vigilante de la puerta Mira, parece que ya estamos llegando Al... Allí, a la puerta En verdad me da pereza De la puerta Para intentar pillar ese objeto Si fuera una pluma Mira, todavía me esmero Y lo intento Pero para un objeto Que seguramente sea Puntas de flecha O mierdas así Me da palo Vale Ah, que no me ha tirado nada Creía que voy a tirar algo Yo he escuchado la bruna El completo Ya me suelo poner Pero... A menos que sea una Canción concreta Que sí que me amore mucho Me da un poco de pereza Porque tenga letra Si tienes letra ya Goodbye friend La de goodbye friend Es la que suena cuando Cuando... Cuando... Cuando el... Ay, Dios Suena algo raro de fondo Cuando se está despidiendo de... Cuando Nanachi se está despidiendo De su amiga ¿Era esa? Que no me sé los nombres Ese es el problema Ahora brotas No puedes Hostia, espérate Ay, mierda No he cortado la grabación Del primer... Bueno, ahora cuando llegue La puerta he cortado la grabación De esta primera hora de juego Madre mía, me ha dado Ah, era el link Ah, vale Es que el link normalmente pone Enlace eliminado Y ahora solo ha puesto asteriscos No sé si es el nuevo sistema De censura de Twitch Y Joker ¿Dónde coño vas? Joker Me asustan tus telereportaciones Saca la linterna Por el nombre Creo que es esa la canción La que suena cuando está con el... Pone enlace eliminado No, no Enlace eliminado te lo pone a ti A mí me pone asteriscos A mí me pone como si hubieras puesto un insulto No sé por qué Así no distingo si has intentado cagarte en mis muertos O pone un enlace a una página porno Ha cerrado Hentai Heaven Han cerrado, tío Me hizo mucha gracia porque lo leí con el tuit de... Lo leí con el tuit de PewDiePie que decían Lo típico, ¿no? De... Que están ahora con la tontería de suscribirte a PewDiePie Y pues si lo suscribí a PewDiePie Os cerramos Y al rato me han cerrado Y digo ¿Será coña, no? Por la tontería entra a comprobarlo Y efectivamente me han cerrado Pero no porque no se haya suscrito a nadie a PewDiePie Sino porque realmente han cerrado Pero decían que ya la gente en plan Que no... No he entendido lo que han dicho Quiero decir Obviamente sigue habiendo gente que ve a PewDiePie Es... Obvio Creo No sé Asumo que sí Pero... Habían puesto que la razón de su... De cerrar Quiero decir Yo tengo... No sé Era como... Que tienen otras páginas Es decir que... Que puedes verlo en otras páginas O es que la suya a lo mejor no sé O es que no es mejor O... No entiendo No sé No he entendido bien la razón De que hayan cerrado Cuidado que palmo Y no me apetece llegar hasta aquí abajo otra vez Jokel, ¿dónde coño estás? Jokel, que me cago en tu vida Ahora lo... Ahora cuando te... Cuando llegue a la puerta Corto la grabación y escucho la canción Un momento de ir Miro lo del... Lo del tema de Kingdom Hearts A ver si... Bueno, a ver ¿Qué ponen, coño? Echate de meme... Pero una jarta Ah, bueno ¿Puedo recuperar? Ah, no, no puedo Mierda Jokel, ¿dónde coño estás? Me cago en tu vida Mira, ahí está el portón Aquello será lo del jefe final Supongo Jokel ha muerto Pepe ha muerto Lo recordaremos por siempre No entiendo que cerraron qué Hentai 7 Una página de... Hentai Yo solo la he conocido Por los memes que vi ¿Qué fue un meme? ¿Cuál fue? No sé ¿Alguna gilipollez? Y vi el logo y digo ¿Eh? Y luego vi que al parecer Hay una página de Hentai Súper conocida Hostia Uff Menos mal Pepe, ¿dónde estás? ¿Y por qué no te teletransportes? Pepe Pepe Ven aquí Pepe Pepe que me persigue una sombra No Se ha bugueado Me cago en tu muerto A ver si le pegan a él No puedo fijar Ah, sí, ahora sí Oh, no ¿Espabilas o qué? Hijo de puta Se ha bugueado Por favor No tienes que decirme páginas Yo tengo las mías Pero tomaré nota Se ha quedado paralizado del miedo Me cago en Espera, a ver si va a ser a mí No creo, ¿no? No, porque no tengo ningún WhatsApp No Parece que lo de aquí No vamos a entrar Al final no estará doblado Sad A ver, me pa... O sea, Pepe No hace nada Pero se teletransporta Me cago en tu vida Pepe, en la pared Que no te he castigado ni nada Aléjate de esa pared Es peligrosa Hola Toma Lo he hecho para atrás De la fuerza No Ja Pepe Ven a mí Pepe Ja Lo que sea que haga eso Más mundo Vale, el portalón está allí Mira, solo por si acaso Porque si no... Pepe, me cago en tu vida Te mueves pero no haces nada Cabronazo Se mueve a rompico No sé... Ya digo, supuestamente es el multijugador A lo mejor es una persona Que está tocando los cojones Voy a parar un segundo la grabación Y de camino Comprobo esas mierdas Así pues Se mueve a rompico Y de la luz Sigue la luz